¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en combate estelar de la noche, se realizará a la distancia de 10 rounds. Y están en juego el título latino de la Federación Internacional de Boxeo, categoría Super Welter. En el rincón azul, con un peso de 66 kilos, 700. 6, 6, 700. Récord oficial. 20 combates realizados. 14 triunfos. 6 derrotas. 4 ganadas. Antes del límite. Para el junior. El hombre de Río Cuarto, Córdoba. Manuel Liendo. Y en el rincón rojo. Con un peso de 66 kilos, 700. 6, 6, 700. Récord oficial. 14 combates realizados. 13 triunfos. 1 derrota. 5 ganadas antes del límite. Para el hombre de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Williams Andrés Errita. Primer round. Williams Herrera. Nació en Cruz del Eje, pero está radicado en La Calera. Centro del rincón. Señores. Liendo. Un rincón con el reglamento. Nació en Río Cuarto. Pero radica en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Vemos la notable diferencia de estatura en favor del cordobés. Herrera viene de ganarle por knockout técnico en 8 vueltas a José Pombo, en su ciudad, en Cruz del Eje. En tanto, Liendo le ganó knockout técnico 1 al marplatense Brian Ronner en Delviso. Ambas peleas las hemos tenido en esta pantalla. Segundos. Y ahora sí. Afuera. Primero. Se viene el fondo. Amigas y amigos de boxeo de primera. Boxeadores a darse 10 rounds o menos campeonato latino FIB de la categoría Super Welter. Pero los dos muy cerquita de la división Welter. Y salió con todo oliendo. Y llegó con el primer ramalazo de derecha. Ahora arrancó con un parado de zurdo el río cuartense. Buen combate. Que tiene esperanzas en frenar la carrera ascendente de Herrera con un knockout. Ajá. La derecha del cordobés. Que va a intentar imponer su alcance además. Veríamos en la comparativa la diferencia física que favorece al Pugil local. Mucho más batallado Sergio Liendo. Mayor rodaje. Cambio de golpe. Llegó Liendo con la derecha. Y luego se desordenó. Pero por dentro la contra de Herrera también hizo Diana. Y llegó con la zurda. Y hay cuenta para Herrera. La izquierda del Junior Liendo hizo daño. Se la jugaron ambos en los cruces. Y una incidencia importante en la primera vuelta. Buena combinación de Rega y Alalón Aliendo. Excelente. Alalón Aliendo fue a definir la pelea. Y se comió una contra feroz. En un primer asalto de alarido. En el pleito estelar. Moneda al aire. Va Herrera. Llega con la derecha. Atención con los golpes rectos del cordobés. Herrera. Y un Liendo que se desguarnece mucho al tirar las manos. Salió alocado Liendo después de haber logrado que Katalinich le realice el conteo a Herrera. Liendo ahora en la espera. Buena guardia. Herrera avanzando. Con cautela. Los dos estuvieron lastimados. En el primer segmento del match. Que arrancó con todo. Zurda de Liendo. Ahí volvió la mano otra vez. De Río Cuarto. Y por dentro llegó la derecha. De Williams Herrera. Muy frontal Liendo. Se expone mucho. Atención con los golpes por dentro de Herrera. Pero también con la derecha boleada de Liendo. Volvió a vacilar el de cruz del eje. En un toma y traiga feroz este primer asalto. Puede pasar cualquier cosa. Herrera sigue apoyado en los golpes directos. Y Liendo trabajando por afuera. Últimos 10 segundos. Combinación de Herrera. Derecha de Liendo. Casi se cae de bruces. El de cruz del eje. Golpe va. Golpe viene. Derecha de Herrera. A la izquierda de Liendo. Zurda de Herrera. Que creo que llegó un poquito después del cañido final de la campana. Segundo round. Nos metimos en un combate caliente. Bienvenido sea González. Todo suyo. El punto más alto de la noche este primer round hasta ahora. Un buen cross. Segunda vuelta. La pelea es a 10. Buena peca. Y por lo visto en el primer giro. Un buen boleador. No parece que lleguemos a esa distancia. Segundo round. Bien. Alfred Herrera. Tocando de izquierda. Liendo a la espera. Ambos saben que pueden dañar a su rival. Pero también que pueden ser lastimados. Y en ese asunto transcurre este primer segmento del segundo round. Muy bueno. Bailotea Liendo. Zurda arriba del radicado en Chacabuco. Herrera tiene tan solo una derrota dentro de sus 13 triunfos sobre Joel Mafaguad. Perdiendo por puntos en fallo mayoritario. Parejo. De allí a la fecha 10 victorias consecutivas para Herrera. Y una pelea sin decisión. Zurda arriba del cruz de lejeño. Lo espía detrás de la guardia. Liendo. Cross de izquierda. Que está buscando en su mente. Excelente. Y en su posición el ángulo para los golpes volados. Herrera con prolijidad ahora. No se lo está permitiendo. Ataca arriba y abajo. Esto es lo que le pedía a su entrenador Herrera en el minuto de descanso. Se queja Liendo de un golpe en la nuca. Muy bien. Hizo caso omiso. Lucas Katalinich el árbitro. Básicamente porque Herrera ha demostrado tener más boxeo. Más depurado. Su estilo. Llega Liendo con todo. Llega Liendo con todo. Se defiende Herrera. Gancho derecha al cuerpo de Herrera. Derecha a la cabeza. Otro derechazo más. Buena guardia. Desbocado Liendo cuando suelta la ofensiva. Buena izquierda de Herrera. Y el cross zurdo también. Liendo responde. Excelente. Levanta el ascendente. Herrera toca de derecha al mentón. Gancho de izquierda. Derecha al cuerpo. Hay un pequeño corte en Liendo. Fijate el ojo izquierdo. También se lo marcamos a nuestro director. Emma Angeli. Buena derecha abajo de Herrera. Y otra derecha sobre la frente. Está pasando por un momento muy bueno de dominio ahora. El de Cruz del Eje. Otra derecha de arriba hacia abajo. Se la metió. Y vuelve a cometer esa infracción. Y el referee le mete una advertencia. Y Liendo se hinca en la lona. Quejándose. Excelente. De arriba. Martillazos son los de Herrera. Cruce de golpes. Últimos 10 segundos. Se fue la vuelta con otro golpe. Casi casi sobre el filo de lo permitido. Tercer round. Cinturón que le dieron a Giovannini recién. Comenzó. Seis campeones mundiales se enfrentó Sergio Rafael Liendo. El papá de Manuel. Un buen cross. A quien se le está anotando mucho más la hinchazón sobre el ojo izquierdo. Un buen boleado. Charito mencionaba a Jamed, a Balogia, a Gayner. También enfrentó a La Hiena Barrios, a Pablo Chacón y a Michael Katsidis. Gran experiencia. De Sergio Liendo. El de Río Cuarto. Con más de 90 peleas profesionales. Atención que ahí su hijo metió la derecha arriba. Pero en la media y larga trabaja Herrera. Muy bueno. Es una moneda al aire, reitero, esta pelea. No han mostrado mandíbulas confiables. Pero logró ordenarse a Rena en la segunda vuelta. Ahí tocó bien de izquierda. La pasó mucho mejor. Buena derecha. Y a la lona Liendo. Pero el árbitro le va a descontar un punto a Herrera. No la vi tan clara, Charito. Se ríe el de Cruz del Eje. No la vi tan clara. Luego nos vamos a apoyar en la reiteración. Liendo lo insulta. Ahí vemos la repe. Excelente. El de Río Cuarto se queja de un golpe en la nuca. Le da tiempo, Lucas Katalinich. A mí me asombra con la calidad y la capacidad con la que llega William Herrera que tome esos riesgos de pegar al límite. Yo no sé si hubo golpe ilegal. No lo vi, claro. Yo no sé si hubo golpe ilegal. Es más, pensé que Katalinich le iba a contar a Liendo. Buena derecha en Cruz. Pasa que a veces sale de la ortodoxia autística, Rey, y lanza esos martillazos que pueden confundir. Y cuando Liendo se agacha quizá le roce la nuca. Buena guardia. Buena derecha de Herrera. Gancho abajo. También del Cruz del Ejeño. Se va cerrando el ojo izquierdo de Liendo. Buena combinación de zurdas por parte de Herrera. Y la contra, también de izquierda. Es más claro. El pupilo de Coronel se cae Liendo. Tocado por la derecha de Herrera. Mal parado también. La cuenta del árbitro. Dice que sabía. Tiene tiempo. Tampoco vi un golpe contundente en esta acción. Pero otra incidencia más. Se queja Liendo. Herrera castiga con la derecha. Liendo como que no quiere más. Y trata de apoyarse en golpes aparentemente fuera de reglamento. Y Herrera sigue castigando bien. Y Liendo a cara descubierta. Está en un rincón Liendo. Sale con la derecha. No lucen bien las piernas del río portense. Herrera tiene todo para definir. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Gancho abajo. Se desmorona Liendo. Derecha al cuerpo. Último 10. Batería de golpe. Se cae de vuelta. El río cuartense. El río cuartense. Y segunda cuenta para él en este round. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Está a punto de rendirse Manuel Liendo. Vacilante su andar. Pensé que la paraba Katalinich. Derecha de Herrera. Cuarto round. Después sí la hizo en la siguiente caída. Cuarto episodio. Bueno. Parece torcer definitivamente en su favor Herrera la pelea. Buena pecha. Pero Liendo va a apostar una última ficha. Cruce de golpe. Llegaron ambos. Izquierda de Herrera. Buen combate. Derecha boleada de Liendo. Ahí va el río cuartense. Se abroquela. Williams Herrera. Buena derecha ascendente de Liendo. Y batería de golpes que llegan sobre la humanidad de Herrera que quiere responder. Gancho de Liendo. Derecha de Herrera. Derecha por derecha. Muy bueno. Lo busca Liendo enardecido al público con esta reacción de Sergio Manuel Liendo que castiga de izquierda. Obligando a Herrera a boxear de contra. Parejo. Lo va a buscar el de Cruz del eje. Lo espera Liendo. Toca de zurda sobre el oído. Peligroso. los masazos de Liendo pero Herrera vuelve a castigarlo con derecha y con izquierda. Es que lo encuentra con facilidad de Herrera. a un Liendo voluntarioso. Atención que Liendo sintió un gancho zurdo. Vacilaron otra vez las piernas de Liendo. Herrera y el castigo al cuerpo. No está bien Liendo. Claro. Quiere meterle corazón a esta lucha. Muy ríspida. Excelente. Por momentos parece callejero el pleito. Otra vez al palo por palo. Derecha arriba de Liendo. Ajá. Es peligroso Liendo porque además Herrera no ofrece garantías con su botón. Buena guardia. Buen cross de izquierda de Herrera. Gancho al cuerpo por dos veces. Derecha y la luna. Nueva caída de Liendo. Excelente. Aferta. Durísimo el castigo al cuerpo. Se vuelve a poner de pie el de Río Cuarto. Y el árbitro lo sacó de la pelea. Se acabó el combate. A 42 segundos del final Williams Herrera se transforma en el nuevo campeón Latino Fib de la categoría Super Welter. Se queja Liendo pero Charito esta pelea no tenía mucha más vida. Jugó con los antecedentes el árbitro de lo que ya había pasado y mientras realizaba la cuenta iba repasando cada capítulo Lucas Katalinich. Decidió llevarla hasta 10 decretando el knockout en el cuarto asalto. Duelo vibrante con una caída por bando en el primer asalto con dos caídas de Sergio Manuel Liendo en la tercera vuelta y esta caída luego del gancho a la zona hepática del Pugil Río Cuartense. La cuenta de Katalinich ya el castigo que había recibido Sergio Liendo había sido demasiado y entendemos que está bien la decisión del árbitro. La felicidad del equipo de trabajo y los allegados a Williams Herrera el de Cruz del Eje suma su victoria número 14 la número 6 antes del límite lo habíamos destacado al vencer a Marcelo Rateca Sánchez en el Casino Buenos Aires y hoy como fondista una vez más se alzó con su victoria número 14 fue determinante a pesar de que se fue a la lona desde el vamos porque este primer asalto es de los mejores los más vibrantes que hemos visto a lo largo de la temporada le cuenta Katalinich a Herrera lo acepta el boxeador de Cruz del Eje y después empezó a desarrollar todo su caudal boxístico el pupilo de Coronel y logró ser más claro que Sergio Liendo que no tenía guardia que combatía a cara descubierta y Williams Herrera ante cada acierto lo hacía cimbrar es cierto con algún golpe fuera de lo legal que fue reclamado no solamente por Liendo sino también por todo su equipo incluido su padre y a partir del tercero la historia estaba sentenciada a pesar de alguna reacción por parte de Liendo porque Herrera se ordenó acató las órdenes de Coronel y no le dio ningún resquicio consiguiendo su triunfo número 14 por nocaut en la cuarta bata cuántas incidencias ha tenido esta pelea ahí estamos llegando a los momentos decisivos las caídas de Liendo un crédito más le otorgó Katalinich ya llegamos al cuarto fueron cuatro caídas las de Sergio Liendo y la reacción de Liendo en el cuarto episodio volvió a simbrar a Herrera pero no tuvo resto para doblegarlo para continuar con ese castigo y Herrera retomó el dominio comenzó a castigar fuerte al cuerpo esa caída que parecía más una rendición de Liendo muy bien todo listo cinturón latino de la FIB en manos del fiscal Luis Doffy y vamos con penaltas y vamos con el fallo señoras y señores fanáticos de boxeo antes de dar el fallo del combate le regalamos un aplauso a estos guerreros a estos grandes del boxeo argentino fallo de combate es ganador por knockout técnico a los 2 minutos 20 segundos del cuarto round y sigue cinturón de campeón latino internacional de boxeo de la categoría Super Wolter a Williams Andrés Ernesto Williams Herrera ha ganado en una pelea que tuvo de todo en la noche de las varas técnico 4 y se lleva ese cinturón el latino de la FIB en la división Super Super Wolter